¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Huema, soy profe de Educación Física y docente de Fitness Angel Institute. Hoy nos encontramos aquí en Huernescentes, en la avenida Vasconcelos, en la plaza O2. En este gimnasio hay algo muy particular, por eso de ahí este video, que tienen desde la línea TecnoGym el sistema kinesis. ¿Por qué el sistema kinesis? Kinesis viene de movimiento. ¿Y por qué? Este sistema de poleas desmultiplicadas, ¿qué es lo que hace? Dividir la carga. Entonces, ¿qué permite? Desmultiplicar o dividir la carga hacia dos extremos. Por consiguiente, se puede trabajar los dos cuerpos con la carga dividida a la mitad. Eso es lo importante. Entonces, ponemos 10 kilos de un lado, también trabajamos 10 kilos del otro lado y también trabaja la polea. Este sistema permite eso. Punto número uno. Punto número dos, la versatilidad de movimiento en los distintos ángulos, lo cual permite trabajar ejercicios familiarizados con algún tipo de disciplina o utilizando ejercicios que se llaman un poquito más funcionales, es decir, trabajar más cadenas de movimiento y no los ejercicios aislados de las poleas clásicas. Entonces, acá Gerardo nos va a mostrar un ejercicio clásico de extensión, un trabajo de press, vendría a ser una extensión de codo y una aducción con el sistema. Muy bien. Regálame cuatro ahí y vamos a ir viendo qué distintas trabajos. Miren, el trabajo, él lo puede cerrar, puede mantener el trabajo hacia una línea. Esto es como el trabajo general. Obviamente, él trabaja con un apoyo antero-posterior por estabilidad, pero ahora alínea los dos pies. Alineando los dos pies, ya la línea de fuerza va hacia atrás de Gerardo, por consiguiente, la musculatura estabilizada ahora comienza a tomar un mayor protagonismo. Perfecto. ¿Qué también puedo hacer? Trabajar con la misma carga una y una. Exactamente. ¿Qué más? Podemos hacer trabajos, ¿sí? Como por ejemplo, cierro, voy hacia lo excéntrico. ¿Sí? Abro y es una especie de circularidad. Eso. Trabajo negativo, positivo, negativo. Le quito el positivo y solamente trabajo negativo. Muy bien. ¿Qué podemos trabajar más? ¿Sí? ¿Qué otra opción? Arriba, medio, pum, pum, diferentes ángulos en el empuje de extensión. Eso es. Por consiguiente, la carga la vas a traer a las distintas líneas. Pones distintas líneas de fuerza. ¿Qué más podés trabajar? Una línea y otra línea. ¿Sí? Una va para abajo, otra va para abajo. Exactamente. Fíjense cómo podés trabajar dividido el cuerpo. ¿Qué más podemos trabajar con esto? Pollo antelateral, trabajos de rotación. ¿Sí? Hacia eso. Buscando la rotación del cuerpo. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vas hacia un lado, ¿sí? Cambias hacia el otro. Cambias hacia el otro. Eso. Eso. Perfecto. Bien. Desde la posición, todo desde la parte de empuje. Ahora, si miramos hacia el otro lado, hacia la máquina, podemos jugar con los jalones o las tracciones. ¿Sí? Entonces podemos jugar con tracciones que vengan en este sentido, hacia afuera. Buscando la línea exactamente, adaptando la línea de fuerza exclusivamente a la articulación. Podemos buscar más arriba, ¿sí? Tiene un sistema donde permite que la toma se vaya modificando donde tú necesites o hacia abajo. Entonces podés trabajar uno, uno, uno. Uno, uno, uno. ¿Sí? Distintas porciones de los trabajos escapulares. Excelentísimo el trabajo. ¿Qué más podemos hacer con esto? Jalones puros, tradicionales. Eso. ¿Qué también podemos hacer? Trabajos rotacionales. Jalar con rotación. Eso. Podemos trabajar la pierna con esto, pero por supuesto. Voy y regreso. Eso. Combinado trabajo de pierna, combinado tres superior. Como verán, tenemos distintas formas de trabajar y además distintas posiciones, porque tenemos las poleas en sentido vertical. Luego las tenemos arriba en sentido horizontal para hacer todos los trabajos de tracción. Y luego las poleas, ¿sí? Y luego las poleas, ¿sí? En sentido vertical, donde deben ser todos los trabajos hacia arriba de empuje, ¿no? Así que como verán, es un excelente sistema. Este sistema es un trabajo bastante versátil para utilizar, lo cual está aquí en Vuelve Center. Ustedes pueden encontrar este sistema de trabajo, ¿sí? Que se llama kinesis, donde las poleas te permiten una versatilidad de diferentes ángulos de trabajo para trabajar los ejercicios funcionales, salidos un poco de lo tradicional, de las poleas convencionales en los gimnasios. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Continuamos con los trabajos de análisis muscular. Ahora nos vamos a centrar en el tren inferior. Y vamos a empezar por el análisis de un ejercicio compuesto de cadena cerrada, llamado el rey de los ejercicios de pierna. Nos referimos a la sentadilla o el squat. Vamos a ver algunos detalles interesantes en este ejercicio, porque a nivel muscular, a nivel de activación muscular, a nivel de línea de fuerza biomecánica, hay varias cositas que son interesantísimas a tener en cuenta. Muy bien. Gerardo, nos vamos a mostrar un trabajito de una sentadilla. Vamos a ver por qué hay muchas controversias, cosas que se dicen. Vamos a tratar de ver algunas cuestiones importantísimas de la sentadilla. Primero, pies separados a ancho de hombro. ¿Sí? Después vamos a explicar qué pasa cuando te bajas mucho más o cuando cierras. ¿Sí? Vamos a después pasar qué pasa. Muy bien. Pies separados a ancho de hombro, como punto número uno. ¿Sí? Punto número dos. ¿Sí? Junte un poquito los pies. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? El nivel de profundidad. ¿A dónde va a bajar? ¿Hasta dónde él pueda bajar? ¿Y hasta dónde puede bajar él? Mira, ponte nuevamente perfil, porque quiero que nuestro televidente observe lo siguiente. Genera una flexión profunda de cadera. Muy bien. ¿Qué se puede observar acá? Que él mantiene la linealidad de la espalda. Seguí bajando más profundo, más, 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 más. Observen cómo empieza a rotar la cadera. Subite un poquito hacia arriba. Ahora baja. Sube. ¿Ven cómo hace una rotación de cola de pato? Se llama una rotación de cadera. Bueno, este es el punto donde él debería bajar la sentadilla. Muy bien. Punto número uno. La profundidad. Así que no es que media, que profunda, que meniscopatía, que tendinopatía. ¿Hasta dónde llega? Hasta donde la articulación le permita, la flexibilidad le permita bajar. ¿No? Punto número uno. Haceme otra sentadilla más. Punto número dos, préstame atención en este detalle. Fíjate cómo la cadera va hacia atrás y baja, porque primero va la cadera y luego va el torso. ¿Sí? Eso. Y vuelvo a subir. En ningún momento el cuerpo se queda arriba, es decir, la cadera se queda arriba y el cuerpo baja. Sino al contrario, baja la cadera y el cuerpo se queda derechito. Una vez más, para que lo puedan apreciar en el plano sagital. Eso. Excelente. Muy bien. A nivel de activación muscular, ¿sí? Obviamente, ¿qué va a depender? De la caída de la línea de fuerza. ¿Y dónde está la línea de fuerza? Aquí. En la barra. ¿Sí? Dónde está el centro de la barra, a la mitad de la barra. La barra trae una línea de fuerza que cae. Muy bien. Cuando se genera una flexoestensión de cadera, cuando uno hace una sentada y se genera una flexoestensión de cadera, acá aparece un fenómeno que es conocido como paradoja de lómbar. ¿Por qué paradoja de lómbar? ¿Por qué? Porque dos músculos supuestamente antagónicos como el cuádricep y el isquiotibial, ¿sí? Se coactivan cuando se genera una flexoestensión de cadera. ¿Y por qué se coactivan? Porque los dos músculos son biarticulares. El cuádricep, ¿sí? Tiene como función a nivel de la cadera la flexión, pero a nivel de la rodilla la extensión. El isquiotibial tiene a nivel de cadera como extensor y a nivel de rodilla como flexor. Entonces, el cuádricep, al flexionar la rodilla, está soportando el peso de manera excéntrica. Cuando subo, el cuádricep se activa concéntrico. Y el isquiotibial, cuando bajo, está trabajando de manera excéntrica y de manera concéntrica. ¿Por qué? Porque también está tomando la articulación de la cadera. Por eso se llama paradoja de lómbar. Tanto cuádrice como isquiotibiales y como el glúteo mayor y como los músculos paravertebrales y como los músculos gemelos, todos participan en este ejercicio por si le llaman el rey de los ejercicios porque es un gran ejercicio de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Bien, ahora, mantener la espalda derecha va a dar la línea de fuerza en la caída. Hacenme una vez más y vamos a analizar una pequeña cosita. Observen ustedes aquí, ¿dónde está cayendo la barra? Más cerca de la cadera, por eso el torque de la cadera ahora es mayor. Hay un trabajo de glúteo, de isquiotibiales, ¿sí? Y de cuádricep. Pero, ¿qué pasaría si se inclina hacia adelante? La línea ya cae más cerca de la rodilla y el torque pasa a nivel de rodilla. Por eso tiene una mayor incidencia en la rodilla y en la zona lumbar porque genera un torque mecánico acá en la espalda baja. Por eso la recomendación es, ¿puedo subir, Gerardo? Es mantener, ¿sí? La postura durante todo el movimiento. ¿Los codos juegan un papel importante? Sí, ¿en dónde? En el trapecio. ¿Dónde va a ubicar la barra? Générame una pequeña rotación, Gerardo. Ustedes van a observar que la barra, cuando el codo se encuentra paralelo al piso, es decir, se encuentra, perdón, perpendicular al piso, la barra cae sobre los trapecios. Si el hombro y los codos quedan hacia atrás, la barra sube sobre la séptima cervical, sobre la apófisis prominente, la vértebra prominente, raspando, irritando y generando molestia a nivel. ¿Está? Muy bien. Deja la barra para que descanses un poquito, Gerardo. Y ahora vamos con un último detalle. ¿Qué otro detalle es? La rotación de las piernas. Algunos van a decir, no, pero las piernas se tienen que mantener perfectamente alineadas. No necesariamente. ¿De qué va a depender? Del nivel de rotación de cadera. ¿Y cómo sabemos el nivel de rotación y de comodidad de la cadera? Cuando uno busca una posición de cuclillas, se encuentra en una posición cómoda. ¿Sí? Buscate una posición cómoda. Eso es, déjame te corro esta barra. Entonces vemos cómo naturalmente la cadera tiende a rotar y tiene unos 30 grados de flexión en la rodilla. Está bien, está mal, es lo que él tiene y es con lo que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque esa es su posición. Si yo a él le obligo a mantener la posición de las piernas, va a deformar la posición de la cadera y va a generar nada. ¿Sí? Entonces, la posición de los pies va a depender del nivel de rotación que tenga de cadera. Muy bien. ¿Se puede enfatizar otros grupos musculares desde esta cadena? Si la sentadilla, cuando se separan las piernas y la rodilla sigue la línea de la punta del pie, ahora pasamos, en vez de generar una flexo-extensión, a participar en una aducción y abeducción. Y si estamos hablando de aducción, estamos hablando de una estimulación de los aductores, es decir, de los músculos internos de la pierna, de la cara interna de la pierna. Y si, junto a las piernas, cerrando la base de sustentación, ¿sí? Ahí, y hago el trabajo sentadilla, el trabajo cobra una mayor participación de los cuádriceps. Composición. Esto llevado a la prensa es igual, también es igual. Pero, ¿cuál es la facilidad que te da la prensa? ¿Tenés estabilidad? Aquí no tenés estabilidad. Al reducir la base de sustentación, mantenés una falta de equilibrio. Y si estás con peso grande, corres el riesgo de perder el equilibrio. Entonces, juntando las piernas, si bien es cierto que va a tener más cuádriceps, pero es recomendable hacerlo en una prensa. Entonces, ¿cómo puedo enfatizar el cuádriceps más que el extensor de cadera en una sentadilla? Cambiando la barra hacia adelante, haciendo una que se conoce como sentadilla por delante. ¿Sí? Entonces, teniendo la línea, ahora cuando hace la sentadilla, ya la línea de fuerza no va a estar cerca de la articulación de la cadera, sino se va a acercar más hacia la rodilla. ¿Se entiende? ¿Se ve cómo cae su rodilla? Por consiguiente, la carga en el extensor de la rodilla se incrementa más. Sentadillas por delante. Esa es una variante, también es una gran variante de trabajo. Son distintas formas de trabajar la familia de la sentadilla. Hacemos uno más, pero no me saques tan afuera de las piernas. Ahí está bien. Trabajo de sentadilla por delante. Cuando te vas a tener un énfasis más sobre el cuádriceps. Sentadilla por detrás, un mayor torque y énfasis en extensores de cadera. Por consiguiente, glúteo e isquiotibial. Trabajan un papel muy importante. Muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, son algunas de las cuestiones y detalles importantes que tienes que tener en cuenta a la hora del trabajo de la sentadilla. Hay muchos escritos, muchos mitos. Entonces, ten en cuenta, analízalo, prácticalo. Y si lo practicas, seguro lo aprendes. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Continuamos el trabajo. Recuerden que nos encontramos aquí en Wellness Center, en San Pedro, en el estado de Nuevo León. Vamos a analizar ahora el trabajo en una máquina, en una polea, para el dorsal. Pero vamos a ir paso por paso. ¿Cómo hacemos con un cliente, no? Bueno, primero, primero tenemos que hacer cuando llega un cliente nuevo es familiarizar el cliente con la máquina porque el cliente obviamente no sabe cómo utilizarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Le comentamos las partes que tiene la máquina y para qué sirven. Bueno, lo primero que le vamos a comentar es cómo se regula la carga. Entonces, cada vez que el cliente quiera manejar más o menos peso va a tener aquí un sistema amarillo de regular la carga. A mayor cantidad de discos, mayor carga. Por lo general, la mayoría de las máquinas, sobre todo las máquinas modernas, ya vienen inclusive con la doble nomenclatura, los kilos y las libras que va a utilizar. Hay gimnasios inclusive de barrio donde ni siquiera están marcadas los lingotes. Pero entonces, vos solamente tenés que entender que a mayor cantidad de lingotes va a estar más pesada la máquina. Muy bien. Una vez que ya les dijimos para qué sirve, vamos a regular para qué sirve este soporte. Esta máquina en particular tiene unos soportes que permiten al cliente sentarse, apoyar los dos pies, enganchar el muslo y eso, ¿qué le va a brindar? Le va a brindar una gran estabilidad. ¿Para qué? Porque esta máquina permite mover grandes kilos. Sin el soporte no se podría utilizar. Entonces, vamos Gerardo hacia la máquina para ir viendo algunas cosas. Muy bien. Ahora vamos a ver la toma. Quiero primero ver aquí, acá. Perfecto. Acá Gerardo se siente de manera perfecta porque él se apoya los dos pies, mantiene trabado su músculo y está totalmente anclado a la silla. Hay mucha gente que se sienta muy por detrás y por consiguiente no llega. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esta máquina está regular. También tiene un sistema donde puede regular. Entonces, siéntate adentro, flexiona, sientes cómodo, perfecto. Entonces, ahí, lo mantengo en 90 grados, sentado, perfecto, y anclado al banco. Muy bien. Una vez que está acá, ahora sí ya nos vamos con el recorrido del movimiento. Esta máquina se conoce como jalón al pecho, el ejercicio, o la máquina, el nombre, trae el lat pull down. Entonces, ¿qué es? Para el grupo muscular, dorsal ancho. Rápidamente, recuerda que el dorsal ancho es un gran músculo, por eso se llama ancho, porque parte desde sacro, ¿sí? Desde cresta, desde vértebras dorsales, ¿sí? Hacia la tuberosidad en el húmero. Por consiguiente, ¿qué funciones tienes? Aductor, extensor y colaborador en la rotación interna. En este momento, lo vamos a trabajar en la aducción, ¿sí? La barra, ¿dónde va a caer? La barra cae rozando el mentón hacia el nivel del pecho, ¿sí? Entonces, la línea de fuerza va a ser perpendicular al piso. Perfecto. La línea de fuerza de la polea hacia arriba, redireccionada a la carga, recuerda una polea, y ahí activamos perfectamente el dorsal. Haceme una más y vamos a ver cómo Gerardo tiene una técnica perfecta. Cuando la carga es muy elevada, ¿qué vamos a ver? Los primeros errores de los clientes, ¿sí? Hacemelo como si estuviera muy pesado y rotame internamente. Eso. Hay un trabajo del rotador interno del hombro, ¿sí? Perfecto. Y no del dorsal ancho. Si el cambio del plano de movimiento, que es una aducción, un plano frontal, pasa a un plano transversal en la rotación interna del hombro. Entonces, recuerda, para que no pase eso, hay una leve inclinación del cuerpo hacia atrás, siempre se mantiene recta y la barra baja rozando el mentón sin nivel pectoral. Ahí trabaja, trabaja de manera perfecta. Muy bien. Bajándose al pecho, ¿qué voy a enfatizar? Que las escápulas se junten. Y si las escápulas se juntan, activo los trapecios y activo el redondo menor y activo los romboides también. Los músculos que van a rotar y le van a dar estabilidad a la columna. Trabajo del dorsal ancho. ¿Qué porción del dorsal ancho? Bueno, según Frederic de Lavier, vamos a trabajar en el ancho de la espalda. Vamos a trabajar las fibras inferiores y externas del pectoral, del dorsal ancho. ¿Por qué? ¿Existe otra toma que puede también trabajar el dorsal? Sí. La toma supina. Entonces, vamos a dejar la barra y vamos a ver cómo en la estoma cerrada de este mismo ejercicio va también a trabajar el dorsal con el mismo principio de descender pero aquí en la extensión recuerden que el dorsal ancho hace aducción y hace extensión. Entonces, cuando genera extensión y el cuerpo pasa cerca, si los codos pasan cerca del cuerpo activa en gran medida el pectoral mayor. Profe, pero si los separa un poquito a los codos ¿qué pasa? Cuando vos separas los codos el dorsal deja de ser protagónico y empiezan a ser protagónicos otros grupos musculares como el deltoides posterior. Por eso, la toma es cerrada para que trabaje el pectoral. ¿Qué otra articulación? Involucramos en este caso la flexión de codo y al tener supino el antebrazo el bíceps juega un papel primordial. Entonces, regálame tres repeticiones es un trabajo perfecto, mantengo siempre tensión, mantengo siempre tensión, nunca llego a la posición de descanso. Si él relaja totalmente la musculatura llego a una posición de descanso. ¿Cuándo puedo llegar a esta posición de descanso y de extensión completa? Cuando busco hipertrofia longitudinal, cuando busco crecer el músculo en la longitud. Entonces, desde esta posición, desde máxima extensión, genero el jalón. ¿Sí? Desde esa posición genero exactamente el jalón de trabajo. Y vean que esta posición que acompaña el movimiento escapular primero y luego el movimiento del codo. Entonces, hay un descenso de la escápula y luego descenso de la barra. ¿Sí? Ejercicio en máquina de polea, ejercicio tradicional en el gimnasio para desarrollar y estimular el dorsal ancho. Acá tenés dos ejercicios exclusivos para el trabajo. Muy bien, volvemos a agarrar acá. Hay un ejercicio tradicional, ¿sí? Para cerrar ya, que es bajar la barra tras la nuca. ¿Por qué no utilizamos la barra tras la nuca? Regal, hácemelo Gerardo Otres. La posición de la barra de la nuca, ¿qué implica? Implica una forzada rotación del hombro, lo cual estamos comprometiendo al manguito rotador. Punto dos, cuando la carga suena elevada, que por lo general estos ejercicios se hacen con pesos elevados para el desarrollo de fuerza y desarrollo de masa muscular, hay una sifosis a nivel dorsal y a nivel cervical. Entonces, esto compromete la región cervical, compromete el hombro, entonces, por consiguiente, a esta posición no la recomendamos trabajar. Trabajate la posición anterior y trabajate la posición cerrada, que son dos ejercicios muy buenos para estimular el dorsal anchos sin llegar a los ejercicios que permitan comprometer la articulación. ¿En qué caso utilizamos posterior de espalda? En los casos donde en gimnasia correctiva tratamos la sifosis dorsal. Entonces, ¿cómo la utilizamos? Primero y principal con poquito peso y segundo, ¿qué hacemos? Buscamos que la cabeza esté derechita y llegue por detrás, pero Gerardo, te me vas a salir y te me vas a sentar mirando el otro lado. Entonces, como ejercicio correctivo para sifosis, utilizamos esta máquina, lo cual, ya no necesito trabar y el que esté, ¿por qué? Porque la máquina no lo va a llevar, porque la carga no es alta. ¿Y por qué no es alta? Porque este es un ejercicio correctivo, no es un ejercicio de desarrollo ni de fuerza ni de desarrollo de masa muscular. Entonces, buscamos que la barra baje lo más atrás posible, manteniendo tu cabeza derechita, exactamente. Oblígale a la barra que pase por detrás, eso, obligándole al codo atrás, excelente. Va de nuevo, entonces, como verán, el codo queda por detrás, la muñeca atrás, entonces, obligo, aflojo, obligo a los aductores escapulares y a los rotadores de la escápula a activarse para corregir el problema de cifosis. Pero solamente esta variante la usamos como correctivo, ¿sí? Para seguridad y para desarrollo de fuerza y masa muscular, las dos variantes principales que te hemos explicado. Bueno, muchísimas gracias, espero que te sirvan este ejercicio y ya sabes, lo que no se practica, no se aprende. Continuamos con el análisis del hombro, ¿sí? En el sistema ahora de trabajo de polea. Ya vimos el press hacerlo con la máquina, lo mostramos haciendo con peso libre y ahora lo vamos a mostrar haciéndolo con una polea, ¿sí? Por favor, Gerardo, toma la polea y genera el trabajito, ¿sí? Vamos a hacer el mismo trabajo en la extensión y más. ¿Qué tiene la polea? ¿Sí? Que tiene líneas de fuerza diferentes. Tú podés, no solamente como la pesa o la mancuerna que la carga cae hacia el piso, sino acá podés sacar la fuerza a distintos ángulos, a distintos diagonales, ¿no? Entonces, cuando redirecciona la fuerza podés trabajar en distintos ángulos. Muy bien, además, ¿qué tiene este press? ¿Sí? Cuando estás trabajando con el cable por detrás del codo, ¿sí? Hay una fuerza en el deltoides y no hay tanta solicitación a nivel de los rotadores externos del hombro, ¿sí? Muy bien, pero ¿qué pasaría si ahora la toma pasa por delante? ¿Sí? Del antebrazo. Entonces, ahora sí tenemos una exigencia en los rotadores externos, ¿por qué? Porque tienen que mantener una isometría para no ceder ante la línea de fuerza que cae perpendicular hacia adelante, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una solicitación extra del trabajo de los rotadores externos como músculos estabilizadores evitando la rotación, pero como protagónico, ¿sí? En la abducción, el deltoides y el tríceps en la extensión del codo, ¿sí? Entonces, es una variante más en una forma diferente para poder estimular también el deltoides con otra herramienta u otra perfil de carga, es decir, puede ser con máquina, con pesos libres y también con sistemas de polea para el trabajo del hombro, ¿sí? Muchas gracias, practica, porque lo que no practiques no lo vas a aprender.